Hola a todos. Hoy van a bailar con un monstruo que baila y se menea. O sea, yo, Archibaldo. Y también van a bailar con un monstruo que come. O sea... Yo, monstruo come galletas. Sí, vamos a bailar de muchas maneras diferentes. Sí, sí, sí. Háganlo que nosotros. ¡Música! Ven con nosotros a hacer un baile. Solo un pasito o dos. Te vamos a enseñar. Vamos a empezar. Este es un baile muy fácil de hacer. Aplaude ya. Come galleta. Nom, nom, nom. Este es un baile muy fácil de hacer. Oh, espera. Olvide decirte que hay otra parte que vamos a hacer. Aleteas ya. Todos aleten. Come galleta. Nom, nom, nom. Aplaude ya. Come galleta. Nom, nom, nom. Este es un baile muy fácil de hacer. Oh, espera. Olvide decirte que hay otra parte que vamos a hacer. Guabe ya está. Guaba, guaba, guaba. Come galleta. Nom, nom, nom. Pasa así. Todos aleten. Come galleta. Nom, nom, nom. Aplaude ya. Come galleta. Este es un baile muy fácil de hacer. Oye, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. No, no, lo siento. ¡Paren la música! ¡Paren la música! ¿Qué? ¿Qué sucede? No eres tú. No eres tú. Sí, eres tú. Lo siento, come galletas. Pero... Sí, tú. A lo largo de la canción yo aplaudí. Y aleté. Y me mesí. Pero tú solo dices una cosa. ¡Galletas, galletas, galletas! Oye. ¿Qué esperar? Yo monstruo come galletas. No ser monstruo de macarrones. Sí, sí, lo sé. Yo cantar lo que sé. Sí, pero por una vez podrás intentar algo diferente. ¿Eh? Solo es una sugerencia. Dame un momento para pensar. Por eso yo no sé lo que... Mi saber. Sí, sí. Mi tener algo completamente diferente. ¿Completamente diferente? Sí. Chica. Muy bien. Sí. Me aplaude ya. Come galleta. ¿Qué? Ya viene, ya viene. Haz así. Todos a letear. Come galleta. ¿Galleta? Confía en mí. Guaba ya está. Guaba, guaba, guaba. Ya está, galleta. Glup, glup, glup. Este es un baile muy fácil de hacer. ¡Sí! ¡Ese fue un final diferente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dom, dom, 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 dom! ¡Ahí están! ¡Nos esperamos para despedirnos! ¡Ah! Pues en ese caso conozco una forma muy sencilla de despedirnos. ¡Muy bien! ¡Váyanos! ¡Muevan la mano! ¡Todos a mover! ¡Digan adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Este es un baile muy fácil de hacer. ¡Adiós! 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 ¡Galletas! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!